No debiera ser la ploma La que arrastre al huracán Las cadenas para ayer No conoce nada más Primavera en la garganta Nunca dirán la verdad Solo conoce diez palabras Que no se atreve a pronunciar Ella quiere tener alas Puede ver la vida Con forma de espiral Dibujarla desde dentro Y decidir cuando acabar Jenny juega entre amapolas Pero duda si es real Se despierta y no hace ruido Para que no vuelva a parar Las horas mueren en silencio Su pesadilla es despertar Jenny nunca ha visto el cielo Ni otros niños de verdad Manchas rojas en la almohada Sus lágrimas gritan piedad Jenny es la vela que tiembla En el medio del ventajal Pero Dios no nos da alas Puede ver la vida Con forma de espiral Dibujarla desde dentro Y decidir cuando acabar Jenny juega entre amapolas Pero duda si es real Se despierta y en sus horror Llamas un mal Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá Mamá, 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 mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, 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 mamá Dibujarla desde dentro y decidir cuándo acabar Llegué y duerme con fantasmas, pero duda si el real Se despierta y le hacen daño los golpes de papá Papá, 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 papá